Javier, lo que le pregunto es llamar a mañana, como se dijo hoy, como lo dijo Sergio Massa, a sentarse a un diálogo. No estoy dispuesto a ese tipo de negociaciones, porque son de espalda a la sociedad y siempre terminan perjudicando a la sociedad. Digamos, no voy a ser cómplice de eso. ¿Y por qué no sería transparente? Porque lo hacen a escondidas, que lo hagan... A ver, el Ejecutivo tiene que gobernar, que den sus pautas de gobierno y listo. Claro, Javier, pero lo que le pregunto es, si el gobierno convoca... ¿No fui claro en cómo contesté? Sí, 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 por supuesto, pero lo que le pregunto es... Bueno, entonces, ¿por qué me preguntás tres veces lo mismo? No, porque lo que no... No voy a cambiar mi respuesta. Así es, porque tenemos a candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, por la Libertad, avanza ya en línea. Javier, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, la pregunta, por supuesto... Buenas tardes. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo es el clima que están viviendo ustedes? No, estamos muy tranquilos porque nosotros creemos que hemos hecho un muy buen trabajo durante la campaña, logramos cambiar el eje del debate y ahora esperar los resultados. O sea, esto ya es cuestión de horas y ya sabremos cuáles son los resultados finales. Así es que, en ese sentido, estamos tranquilos. Milei, ¿qué tendencia manejan a esta hora para sus propios votos? No, no, no trabajamos con ninguna tendencia ni nada. Estamos esperando directamente los resultados. O sea, en ese sentido, yo siempre he sido muy claro respecto a este tipo de cuestiones. Para mí lo único que cuenta son resultados finales. Así es que, aspirar a que se conozcan los resultados del proceso electoral y, a partir de ahí, poder hacer una lectura de qué ha expresado las personas. Se habla de una posible mejor elección incluso de la que tuvieron en las PASO. ¿Ustedes lo ven así? ¿Lo perciben así? La realidad es que nosotros, o sea, creo que para ser una estructura nueva y un outsider sin, digamos, sin tener que apoyarse sobre estructuras existentes, ya el número que habíamos conseguido en las PASO había sido un número excelente. Así es que, nada, con mucha tranquilidad y esperar los resultados. ¿Está pensando ya, a pesar de que no están los resultados todavía, en hacer alianzas dentro del Congreso de la Nación de cara a las discusiones que se lleven adelante allí? La única alianza que yo tengo es con mis valores morales. ¿No puede haber alianza, por ejemplo, con Juntos por el Cambio? Mi única alianza es con mis valores morales. O sea, mis votos van a estar en línea siempre con mis valores morales, que son los del ideario liberal loquiano. ¿Qué proyectos piensa llevar al Congreso? Bueno, por ejemplo, uno de los proyectos que planteo es eliminar la obra pública para ir a un régimen de iniciativa privada, a la chilena, para justamente terminar con uno de los grandes robos de la política, que es la obra pública, por ejemplo. Bien. Bien, Javier, si hay una convocatoria, como todo parece, por parte del Gobierno Nacional, una vez se terminan las elecciones, en el día de mañana, ¿se va a sentar en la mesa de esa convocatoria? Para mí, digamos, esos acuerdos de la casta siempre se hacen a espalda de la gente, y eso siempre ha perjudicado a los argentinos. Por lo tanto, lo que yo tengo en mente es justamente no participar de esos acuerdos. Eso lo tienen que hacer de cara y limpio a la población. Claro, Javier, lo que le pregunto es, le reitero la pregunta de mi compañero, se la profundizo, si llamara mañana, como se dijo hoy, como lo dijo Sergio Massa, el Gobierno Nacional, a todas las fuerzas políticas, a sentarse a un diálogo. Yo no estoy dispuesto a ese tipo de negociaciones. ¿Por qué? Porque son de espalda a la sociedad y siempre terminan perjudicando a la sociedad. Cada vez que se hizo ese tipo de acuerdos, perjudicaron a los argentinos. No estoy dispuesto a que se perjudique a los argentinos. Digamos, no voy a ser cómplice de eso. Yo lo entiendo, pero no entiendo por qué dice que sería de espaldas a la sociedad, si te haría incluso tal vez a estar público. Porque es lo que siempre hicieron. Lo tendrían que hacer de modo transparente con la sociedad. Y el Ejecutivo tiene la obligación de informar lo que hace, ¿sí? Y que la sociedad esté al tanto. No puede ser un acuerdo de cúpulas de políticos en perjuicio de la gente, como siempre hicieron en el exterior de Argentina. ¿Y por qué no sería transparente? ¿Cómo? ¿Por qué no sería transparente esa convocatoria de ser pública? Pero por qué lo hacen a escondidas, que lo hagan... A ver, el Ejecutivo tiene que gobernar, que dé sus pautas de gobierno y listo. Y ahí, digamos, la sociedad verá lo que propone o no. Claro, Javier, pero lo que le pregunto es, si el gobierno convoca... ¿No fui claro en cómo contesté? Sí, 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 por supuesto, pero lo que le pregunto es... Bueno, entonces, ¿por qué me preguntás tres veces lo mismo? No voy a cambiar mi respuesta. No, está perfecto. Yo no pretendo para nada que usted cambie su respuesta. Lo que le pregunto es, si es en público, ¿por qué no es transparente y participan todas las fuerzas políticas además? No, es en público, hay acuerdos de casta atrás. Que digan cuál es el programa que quieren aplicar a la luz de los problemas que tiene Argentina en materia fiscal y en materia de endeudamiento. Y entonces, ¿cómo lo piensan arreglar? Y que lo hagan de cara a la sociedad, no con un acuerdo de casta que siempre termina perjudicando al sector privado, que es el que produce riqueza. Miley, ¿a usted qué le parece la afirmación que hizo en los últimos días el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que dijo que si él estuviera a cargo de la negociación con el Fondo Monetario, la resolvería en cinco minutos? ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? No lo sé, digamos, o sea... Digamos, si usted quiere saber qué opina Macri eso, pregúntele a Macri. No, no, yo lo que le pregunto es qué le parece a usted, que si se puede o no arreglar en cinco minutos, y si le parece que el expresidente hubiera estado en condiciones de hacerlo. Me parece que para tener una negociación con el Fondo Monetario Internacional, vos tenés que tener un programa económico que sea sustentable y sostenible. Y Argentina no tiene ninguna de esas dos cosas. Y no sé si, digamos, o sea, tiene lo que se llama el will it to pay el gobierno. Por lo tanto, digamos, esas son apreciaciones contrafácticas. Bien, ¿y a usted qué le parece? A ver, Dios, sí. A ver, sí, lo escucho. Digamos, o sea, si yo fuera el que hace el diseño del programa, ni siquiera necesitas ir al Fondo Monetario Internacional, porque los mercados estarían de fiesta. Pero bueno, eso depende de cada uno. O sea, que usted dice que si usted estuviera a cargo de la economía, los mercados estarían de fiesta. Pero definitivamente, o sea, porque claramente entiendo cómo funcionan los mercados y cómo es la creación de riqueza. Bien, ¿y eso favorecería o perjudicaría en un acuerdo con el Fondo Monetario a los argentinos y a las argentinas, Javier? Sería plenamente beneficioso para los argentinos. Lo que, digamos, o sea, las propuestas que yo hago haría desplomar el riesgo país, aumentaría la acumulación de capital y aumentarían los salarios reales en la Argentina fenomenalmente, haciendo bajar la pobreza como pocas veces en la historia argentina. Pero el tema es, digamos, si la corporación política está dispuesta a hacer un ajuste que caiga sobre ella misma. Porque en realidad la casta es parte del problema, no de la solución. Y ante esta situación concreta que estamos en este momento y cómo viene avanzada la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿a usted qué le parece que el gobierno debería hacer? No, digamos, no creo que esté avanzada la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal y no ha mostrado ninguna voluntad para hacer eso. ¿Y usted cree que debería hacerse un ajuste fiscal? Mira, el ajuste fiscal, o sea, o se hace por la buena, o, digamos, termina con un conjunto de desequilibrios que producen mucho daño a la población. Ahora, el tema es quién paga el ajuste. El ajuste lo tiene que pagar la política. Ese es el punto. Es decir, el ajuste no puede recaer sobre el sector privado, tiene que caer sobre la política. Ese es el eje diferencial. Es decir, ¿para qué? Para que no produzca daño. Tengo que estar entrando al Luna Park. Por favor, te pido. Muchas gracias, Miley, por estos minutos. No, por favor, disculpen. Lo que pasa es que si no, digamos, o sea, hay mucha gente afuera y se complica. Bueno, muchas gracias, Javier Miley. No, por favor, gracias a ustedes. Disculpen que tengo que cortar. No, por favor, está bien. Este candidato que, en principio, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, estaría consolidando su triunfo, ampliando aún más la cantidad de votos que sacó en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Javier Miley pasó por esta transmisión especial entre Canal 9 y Televisión. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.